Ahora sé por qué los árboles montan guardia cuando duermo. Ahora sé por qué los árboles se engordan desmesuradamente. Ahora sé por qué liberan las hojarascas sin protocolo de otoño. Ahora sé quién es el curador del tiempo, el que habla sus dialectos. Él viene cuando el silencio descansa, los toca, los abraza, saborea una lágrima de mirra, acaricia su vientre esperando el sonido, alguna señal de la edad. Los corta con el filo de alabastro para oler su sangre, a ver si es el aroma de la versión de Elvio en la metamorfosis de Ovidio. Es el sabor y el perfume de la muerte que se excreta ante el último viento. Esto que pareciera una conspiración contra la vida es el más solemne convenio donde los pinos, los sébanos, los arces, los jacarandá, los abetos rojos prestan una ilusión sonora donde el violero ajusta el espacio, las almas, las cuerdas y las frostas hasta llenar el corazón de melodías consonantes. El madero, el madero que se deja amputar para que los crepúsculos se repitan como siempre, excepto cuando nace un violín con la memoria milenaria de la música. El amortizaje de las películas